Hola, muy buenas a todos, aquí BK En un gameplay de Forsaken Es un juego nuevo que me he descargado Bueno, acá tengo todos, tengo... Warcraft, Surgeon Simulator, Limbo, Super Meat, Voy a operación 7 Warcraft, 3, 4, 5, 5, 6 Bueno, como así que voy a hacer el inicio del video Osea, del canal Vamos a hacer un poco sencillo, como Limbo Y comenzamos ahora ya Noticias C Ya nada saves No, que ya hicimos ese asiento Brasولo. No, nada a $& $& $& $%gro. Gracias. 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 y ya está llegado comitemos así la va a ser esta parte donde muere también una pestaña o sea vamos a ver bien y va bien otra vez perfecto, otra pata y ahora y ahora cuando está ahí y ahí otra vez ah 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 cierto cuando yo corre la segunda la tercera te va a atacar ya pero bueno no 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 oh oh no 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!